La dirección local de la Comisión Nacional del Agua prevé bajas temperaturas en las próximas 48 horas, además de lluvias de ligeras a moderadas en Tlaxcala. Dichas condiciones serán generadas por la masa de aire frío del sistema frontal número 28, lo que podrá provocar nevadas en las zonas montañosas. Mario Castillo García, subdirector de Asistencia Técnica de la Dependencia Federal, planteó que la entrada de esta masa gélida provocará temperaturas de frías a muy frías por la mañana y la noche. Para el estado de Tlaxcala, el pronóstico del día de hoy y mañana es cielo nublado, temperaturas muy frías en la mañana y en la tarde, templadas en la tarde y muy frías en la mañana y en la noche, con temperaturas medias de 0 a 5 grados centígrados y con un pronóstico de posible nevada en las partes altas del estado de Tlaxcala, con elevaciones mayores a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Además, se prevén lluvias aisladas de 0.1 a los 25 milímetros hasta el día jueves. El viernes podrán ceder las condiciones climáticas. Lluvias leves de 0.1 milímetro hasta 25 milímetros. Estas son las condiciones para el día de hoy y para el día de mañana. Para el día viernes y sábado, ascenderán un poco las temperaturas y la hiperexplicación se considera que va a ser nula. Castillo García detalló que falta por transcurrir 35 frentes fríos pronosticados para esta temporada, por lo que se tienen estimaciones de descensos de temperaturas hasta el mes de marzo. En Tlaxcala, a la fecha se han registrado seis heladas y la temperatura más baja se dio en el municipio de Calpulalpan el pasado 11 y 12 de enero. Aquí en Tlaxcala, las únicas zonas que se han visto afectadas con temperaturas abajo de 0 grados centígrados. La mayor ha sido en Calpulalpan, en el poniente del estado, menos 3 grados centígrados el 11 y el 12 de este mes, y de menos 1.5 grados centígrados y menos 1 grados centígrados en Atlangatepec los días 8 y 9 de enero. Las recomendaciones a la población es no exponerse por largos periodos a temperaturas bajas. Si va a salir, abrigarse bien, cubriéndose boca y nariz, y mantenerse atentos a los boletines que emite el Sistema Meteorológico Nacional en su portal de internet, http2.diagonal.smn.cna.gov.mx. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca.